Karin Nova, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. Ya viene atardeciendo y la luz del extremo se encendió. ¡Aquí está! ¡Qué bueno! De aquí a la Academia. Muchas gracias, Karin. Muchas gracias. Ay, felicidades. Que Dios te bendiga, mi Uri. Gracias. Oye, te tengo de regalo una súper historia. Y esa cerca, porque nos va a inspirar a todos, les va a encantar, esa cerca del campeón mundial en natación con síndrome de Down. Es la historia de Giovanni Flores desde Iztapalapa, ¿eh? Ay, ¿en serio? Un beso a mi gente de Iztapalapa. Esta es su historia extrema. Mi sueño es cuando estoy arriba de un poolroom dándome la medalla de oro y yo, yo canto el himno nacional. Hizo bien la bandera de México. Es Giovanni Flores, el nadador con síndrome de Down. ¡Campeón mundial! Hace 30 años, Iztapalapa vio nacer a una estrella en el deporte. Ahora que lo veo, me dice mi hijo, ¿algún día te imaginaste ver a Giovanni así, mamá? Y le digo, no, la verdad no. Cuando Marisela llevó a su hijo recién nacido a terapias, descubrió que el agua le caía bien a Giovanni. Tiene habilidades que también las hemos sabido explotar. A lo largo de su vida, la trayectoria del atleta ha crecido como la espuma. En Juegos Nacionales, Paranacionales... Era el fondista en 400 combinado, 800 libres y 1,500 libres. El primero fue en 2017 en Llinas. Después, el año pasado en Portugal, en el Mundial, fue donde pudo obtener medallas, donde pudo subir a un podio con la medalla de oro. Para poder costear los gastos de sus entrenamientos o competencias, Flores emprendió un negocio. Le ayudamos a llenar sus canastas y él se sale a trabajar. La familia apoya, los primos, los primos, la abuelita, todos apoyamos, a veces hacemos algunas rifas. Y ya me dijeron que eres fan de los Pumas. Sí, sí, sí soy su fan de los Pumas. Recientemente, el exitoso nadador triunfó en París, Francia, luego de representar a México en los Global Games. Se estuvo preparando para este evento porque es el evento mayor para la escapacidad intelectual. Le fue muy bien, pudo quedar en finales, pudo bajar tiempos, obtener una medalla de bronce. Con su esfuerzo, dedicación, constancia, Giovanni es acreedor de más de 200 medallas. Miren, nos está compartiendo algunas de ellas. Están increíbles. Eres un orgullo de México, Giovanni. Gracias. Nosotros como entrenadores también es un orgullo. Dos, tres. ¡Yeah! Yo soy Karina Nova, él es nuestro campeón, Giovanni Flores. ¡Eso! Y juntos somos... ¡Al extremo!